Hola amiguitos como están bienvenidos a otro vídeo más y hoy te voy a enseñar cómo sincronizar la cámara de tu celular con la tarjeta micro sd de una forma muy sencilla y esto nos va a servir para que no tengamos problemas de almacenamiento ya que muchas veces nos gusta tomar demasiadas fotos o vídeos y así lograr que se vayan en automático la tarjeta de memoria micro sd sin necesidad de tener que pasarlas nosotros ok comenzamos bueno amigos para empezar lo que vamos a hacer es cuando vamos a ir directamente a lo que viene siendo la cámara de nuestro celular vamos a abrirla como si fuéramos a tomar algún archivo alguna foto y en la parte superior derecha vienen tres rayitas vamos a abrirla y aquí nos dice ajustes de cámara vamos a darle clic en ajustes de cámara aquí nos vamos a deslizar hasta la parte inferior como pueden ver aquí y dice guardar en la tarjeta sd esta opción la tenemos que tener activada si no la tienes activada activa la de esta forma entonces ahora te voy a demostrar que esto si funciona ok vamos a tomar una foto y la vamos a buscar en la tarjeta de memoria para que veas que se pasó automáticamente bueno amigos bueno voy a tomar una foto para empezar vamos a hacer una prueba aquí por ejemplo yo voy a poner este cargador por ejemplo no y lo que vamos a hacer es vamos a abrir nuestra cámara y vamos a tomar esa foto ok aquí así una foto al cargador ok como pueden ver ya la he tomado vamos a ver y aquí está la foto esta foto la vamos a buscar en la tarjeta micro sd para que vean que si se guardó ok vamos a hacer retirar esto y vamos a buscarla vamos a regresar ya que nos hayamos salido entonces lo que vamos a hacer es vamos a irnos directamente a lo que viene siendo nuestra galería para mostrarle la foto donde se encuentra y como pueden ver aquí está dice día de hoy la vamos a seleccionar y aquí está ahora vamos a ver si realmente se pasó la tarjeta de memoria micro sd vamos a irnos a donde dice administrador de archivo vamos a abrirla aquí en la parte superior derecha hay una carpetita es donde vamos a dar clic y aquí me dice tarjeta sd si ustedes no tienen tarjeta sd ahí esa opción les va a decir almacenamiento interno compartido entonces le dan clic ahí y les va a dar la opción de tarjeta micro sd aquí están todas las carpetas de la tarjeta micro sd y vamos a dirigirnos especialmente a esta carpeta que dice de s y m vamos a abrirla y aquí donde dice cámara en esta otra carpeta vamos a dar clic y vamos a buscar esa foto que acabamos de tomar vamos a ver donde se encuentra porque muchas veces no la ordenan por fechas así es que vamos a buscarla y como pueden ver aquí está mira aquí está la foto y te puedes dar cuenta que trae hasta la hora en la que tomamos todo si 20 de septiembre y como puedes ver esto es muy fácil y así te evitará estar batallando el estar pasando tus archivos a la tarjeta de memoria sd así ya los tienes en de manera automática ok amigos espero te haya gustado este vídeo no olvides suscribirte a mi canal y nos vemos para la próxima bye bye